Muy buen día, mi nombre es Ricardo Barro Roca y el día de hoy les hablaré acerca del sueño. Dos personas que se convirtieron a no dormir. Peter Rick, de 32 años, decidió no dormir durante 200 horas, esto por un acto de ley. Randigarden, de 17 años de edad, por un experimento realizado por una universidad, decidió dormir durante 11 días. ¿Qué consecuencias tendría el no dormir? Muy bien, ¿por qué los adultos mayores duermen menos? Es importante que las personas tengamos una cantidad de sueño y podamos recuperar nuestras energías. En el presente capítulo de hoy hablaremos sobre la definición, sobre las etapas del sueño y los trastornos que se tienen acerca de este tema. ¿Qué es soñar? ¿Qué es el sueño? El sueño es, en el plano conductual, es la suspensión de la conciencia. Desde el punto de vista electrofisiológico, por criterios de ondas encerrofálicas, es el cambio neuronal. Todos los perteneados duermen. Es así, por ejemplo, que los elefantes y las gafas, los animales grandes, duermen aproximadamente entre 3 y 4 horas. Las abuelas, los animalitos pequeños, duermen 18 horas. Y en los humanos, ¿qué sucede? Los infantes, desde que nacemos, verán ustedes que duermen aproximadamente de 17 a 18 horas. Los adolescentes, entre 8 a 9 horas. Y el adulto mayor, el adulto mayor va disminuyendo su cantidad de sueño, dependiendo de la calidad de vida que ellos hay que estén teniendo en su etapa dura. Dormido. Nos permite recuperar energías. Nos permite disminuir nuestra temperatura durante la noche, para que nuestro metabolismo funcione un poco más lento. Y es por eso que también consumimos menos oxígeno. Los adultos mayores, generalmente, tienen mayores problemas al dormir. Es por eso que duermen menos de noche y tienen sueños ligeros durante el día. El ciclo circadiano normal, que es de 24 horas, hace que nuestro reloj biológico, al percibir la oscuridad, o sea, menos cantidad de luz, produce la melatonina y esta melatonina va a ir corriendo por el torrente de saquillo hasta llegar a la glándula pineal, lo cual va a producir la somnolencia en nosotros. Entonces, cuatro etapas. Durante el proceso de una hora aproximadamente, se van a producir cuatro etapas. La primera, que vamos a entrar en un estadio de somnolencia. La segunda, estamos entrando en un sueno un poco más breve. La tercera, un sueño moderado. Y la cuarta, que es la más importante, en la cual duramos ya un sueño profundo. A estas cuatro etapas se les denomina sueños no breve. Lo que es breve, son movimientos oculares rápidos. Tú verás, a un niño, si lo ves durmiendo, vas a observar que con los ojos cerrados, este niño va a estar teniendo movimientos oculares así. ¿Y qué está sucediendo? Justamente, después de la cuarta etapa, pasa al sueño rey, en el cual ellos hacen una recapitulación de todo lo que ha transcurrido de día. Es como si estuviesen guardando toda la información. Entonces, en la etapa rey, o la fase rey, se dice que el niño recién nacido aproximadamente tiene ocho horas de rey. El adolescente dos horas y el adulto mayor, de 70 años a más, tiene solamente 45 minutos de rey. O sea, tiene muy poco tiempo para recuperar todo o recapitular toda esa información. Ahora hablemos de los trastornos. Tres son los trastornos más importantes que se conocen. Uno es el insomnio, que es la incapacidad de no poder entrar en un estado de sueño. Por estrés, por preocupación, por trabajos nocturnos y otras situaciones que en el adulto mayor frecuentemente es por consumir a veces medicamentos o fármacos que evitan que produzca melatonina y por ende no duerma adecuadamente. La hipersomia, que se caracteriza por la somnolencia durante el día. Y esta se divide en dos, que sería la nea y la narcoleja. Y la tercera, finalmente tenemos la parasonia, que es un poco complicado de repente en las personas porque durante el estado de sueño se producen movimientos físicos. Como por ejemplo, la eneuresis, que es generalmente ceder a los niños cuando se orinan en la cama. Las pesadillas o terrores nocturnos. Y tenemos también el semanturismo, que es hablar dormido, que es caminar dormido, lo más común que estamos. En conclusión, ¿para qué nos sirve dormir? Dormir, para regenerar nuestras energías desgastadas durante el día y tener una actividad normalmente cuanto a las funciones motoras y otros. También nos permite restablecer las funciones neurológicas. Es por eso que durante el suyo orden podemos nosotros premembrar todo y guardar toda esa información que hemos adquirido en el día. Dormir es importante. Es bueno tener una calidad de sueño. Por eso les invito a que tengan una disciplina en cuanto a suyo. Muchas gracias.